Bien, todo despejado. Sí. Creo que estamos bien. Oye, mira esto. Es una de ellos. ¿Qué se joda entonces? Lee la carta. Jordan, Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos escarzo en la zona. Aquí tienes algo para mantenerte a flote, Lee. Canal de televisión. ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno, es cerca de estos edificios. ¿Por ahí? Ok. Busquemos a Lía.